¡Gracias! 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 Pagando el asado para nuestra voz Así va a decir la verdad Ejecutivo en los diarios Que la banda más grande de todas En la banda de albor Jugadela o con el regalo de Bacito Fíjense que... Señores yo soy de Perdi Si quiero la camiseta Salgo y abrigo de loca Si quiere la roca boca Para salir campeones hay que poner más huevo Huevo Para salir campeones hay que poner más huevo ¡Se puede! Señores yo soy de Perdi Si quiero la camiseta Salgo y abrigo de loca Si quiere la roca boca Para salir campeones hay que poner más huevo Huevo Para salir campeones hay que poner más huevo Señores yo soy de Perdi Si quiero la camiseta Si quiero la camiseta No es igual a la del mar Que no importa Que no importa una mierda Si perder O si ganar Para salir campeones hay que poner más huevo Para estar donde va la bolestad Siempre voy a alentar ¡Si voy así! Solera a todos y la luz Soy la paz que no me distrae Y el vino a resucitar Ciencia tan buena Y el vino a ser No se me ganar Váganse a los demás Hacerás a los demás Y el vino a estar Solera a todos y la luz No se quede, no se quede Pero no importa una mierda si perdés o si ganás Váganos a donde vayas voy a estar Siempre voy a alentar Yo voy a seguir, yo voy a bajar Yo voy a seguir Yo voy a seguir, yo voy a seguir Yo voy a seguir